Bueno, vamos a hacerle pruebas a este equipo, a esta pantalla en realidad pues ella llegó porque no estaba funcionando pues ya hicimos la reparación de la parte electrónica en este momento vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento de una vez como observamos ya encendió y pues adicional le hacemos pruebas al touchscreen ya el resto pues sería hacerle pruebas en sitio pero pues como vemos ya está funcionando ya es, como dije, ya es hacerle bien pruebas en sitio gracias